En Nayarit, se espera que acudan a emitir su voto en las urnas electorales cerca de 951.960 votantes. El 33% de ellos pertenece al sector juvenil. El resto son personas adultas entre los 40 y 60 años de edad, mismos que al pertenecer a generaciones pasadas tienen una mayor conciencia de ejercer su derecho y que están luchando por tratar de crear esta conciencia política electoral en las nuevas juventudes que demuestran poco interés en este tema. Tengo muchísimas amistades jóvenes que yo les he inculcado el que vayan a votar. ¿Por qué? Porque es un derecho que ellos deben de tener y deben de empezar a ver que son ciudadanos mexicanos y por tal deben de cumplir ese requisito. Claro que sí, tengo a mis hijas y tengo a mis sobrinos. ¿Les inculca a ustedes esto? Les he dicho que siempre hay que ir a votar porque así podemos elegir y no hay que se nos imponga una persona a gobernar. Así es. Siempre a mis familiares les he inculcado eso de que salgan a votar. En el estado se han capacitado a más de 2.300 ciudadanos, de los cuales el 79% fungirá en casillas durante la jornada electoral. El número total de casillas que se instalarán son de 559 entre unidades territoriales, con casillas básicas, contiguas y especiales. En Santiago se instalarán 168 casillas, en Tepic 200, en Compostela 191, dando un total de 559, de las cuales 219 son básicas, 337 contiguas y 3 especiales, y la ciudadanía ya las tiene detectadas. Como siempre, es el sector adulto quien concentra el mayor interés en emitir su voto, y aunque las nuevas juventudes son conscientes de las necesidades actuales, han aceptado que emitir su voto por primera vez de acuerdo a la elección será por el partido o los candidatos que apoya a la familia. Con una edición de Mario Rojas e imágenes de Juan Pedro Medina, Alberto Cardona, Meganoticias.